A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que yo sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed en el camino de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se alumbra mi existir